Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator Regresando a las carreteras mexicanas amigos nuevamente con un bus Aquí estamos pero esta vez no estamos transportando personas, no estamos transportando pasajeros normales Estamos transportando al equipo de Chivas, veanlo amigos, ahí llevamos a todos los jugadores, los llevamos directos hasta un partido Ahí salimos del hotel, vamos a atravesar la rumorosa el día de hoy con este impresionante bus Marco Polo Bueno en realidad el bus es una Scania pero la carrocería es Marco Polo con un motor de 380 caballos de fuerza Con una caja de cambios de hey amigo, 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 amigo Esperen, vamos a apagar las luces altas que de pronto los estamos encandilando Y pues este vehículo trae un motor de 380 caballos de fuerza con una caja de cambios de 6 velocidades Normalitas de un vehículo de estos, bueno 7 con la reversa Uy que nos montamos ahí que alcanzamos a pasar el semáforo ya, ya no lo pasamos y listo amigos ¿Cuántos kilómetros nos esperan hoy Faletz? 288 kilómetros Así que pues amigos lo que vamos a ver el día de hoy es un poco de velocidad Vamos a ver si próximamente traemos como más equipos, equipos así colombianos para Bueno pues aparte de traer mexicanos como este, vamos a ver si traemos también los colombianos Pues porque hay una persona que realiza esos skins, yo los he visto en mi grupo Entonces pues ya se me antojó también, si estamos transportando de México ¿Por qué no hacerlo de los de Colombia también? Los de Nacional, Cali, este skin fue desarrollado por Master Sim Él, esa fue la persona que realizó estos skins Pues él siempre realiza unos skins muy buenos en realidad Son muy elegantes, pues vean nada más este, me gusta mucho como quedó O sea, las curvas se ven perfectas Venga amigos, vamos a meternos aquí a esta parte Y pues sí amigos, vamos a ver entonces si también traemos equipos de fútbol colombianos Bueno, skins para transportarlos en el mapa de Colombia Ahí vamos a ver, voy a hablar con Marlon Valencia Porque pues vamos a ver si él me los desarrolla Porque es la única persona, como ya les había dicho, que tengo que me desarrolle skins Vean, por acá va alguien ya con gallinas, con gallinas Y nosotros acá en este momento vamos a pasando por acá unos vibradores Amigo, 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 eso que me voy a meter aquí Eso, buena, buena, buena esa metida Uy, 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 que de pronto lesiono a los jugadores A ver, aquí estamos, vean, gallinas Ahí se está transportando, ahí se ve el loguito en la parte de atrás A ver, uy, vean Estas son las personas que se ganan la vida en la calle, ¿no? Ahí tiene su grabadora y está haciendo el baile ¿Sabe qué le hace falta? Es como el sombrerito ahí para que le dejen la plata, ¿verdad? Eso sí le hace falta Eso se ve aquí también en Colombia, amigos En los semáforos también a veces, muchas veces, pues las personas así Se rebuscan haciendo sus malabares Sus cosas que saben hacer Pues en realidad eso es un arte, en realidad Sí, amigos, porque hacer eso no es que sea muy fácil Que digamos, nomás esto de las peloticas Cuando cogen tres pelotas y empiezan a tirarlas así Yo digo que eso tiene complique O sea, aprenderlo es muy complicado Tenía un compañero que lo hacía, que lo entrenaba en el salón Y pues sí, al comienzo a él se le complica un poco Ya después le va agarrando el ritmo O sea, eso requiere de mucho tiempo Entonces sí es un trabajo que, pues, se gana en la vida En realidad, honradamente Que es lo importante, ¿no? No le están haciendo daño a nadie Y pues ahí, entonces me acordé por ese muchacho O por ese señor que estaba ahí con su grabadora Y eso, pues venga, ya nosotros estamos dándole bastante chancleta al carro Oiga, pero es que estos buses, por lo general, siempre corren muchísimo Ustedes lo apretan Y él va respondiendo Él va respondiendo de una vez como sin nada Él, sí, ni corto ni perezoso También dice acelerar Y pues ya, ahora sí vamos a bajarle un poquito La velocidad, ¿no? Lo cual va a bajarle si sigue autopista, vean Mexicali Cuota Ahí decía Y ella iba a decir Diz que Cúcuta creyendo que estábamos en Colombia Mexicali, Mexicali A ver, por acá van una run over Una run over Chivas, Mercedes Benz Uy, 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 uy Amigos, que me estrello Que me estrello No, 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 no Le alcancé a hacer el quite Donde se lo ponga a ese muro O sea, el bus había salido disparado inmediatamente hacia adelante O eso creo yo A lo menos es lo que creo yo Y pues vengan amigo, 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 amigo Decídase, decídase Ahí vamos a pasar Vamos a pasar aquí Y listo Epa, 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 epa Uy, que le ha pegado Que le ha pegado Yo no pago, yo no pago Yo no pago Yo llevo a los jugadores del Del equipo Chivas, ¿no? Del equipo Chivas A ver, a ver, a ver Este equipo, pues Acá los jugadores de Colombia La mayoría Bueno, gran mayoría Juegan en En México, ¿no? Eso es muy visto También en Argentina Pues no muchos Pero pues sí En Argentina también En equipos argentinos También hay varios jugadores Que juegan Y pues sí Pero pues Lo más visto Son como en México Gran parte Están jugando Es en equipos mexicanos Chivas Acabamos con estos jugadores Pues ahí estamos aprendiendo Hasta un poquito también De fútbol Vean De fútbol mexicano Pues ahora ya nada más Hace falta traerles Un poquito más De skins De fútbol colombiano Y así Y así aprendemos De todos, ¿no? Esa es la intención Esa es la intención Mía siempre De que pues De que tengamos Cada día Un poquito más De conocimiento De que pues Muchas veces Yo he aprendido De ustedes también Amigos Me corrigen En ciertas cosas Entonces pues Si uno como que También aprende De ustedes Y pues aún así Uno también Les puede como Dar a conocer Parte de lo que Pues del conocimiento Que uno tiene Más o menos así Y esperen Le voy a dar esta Uy esa camioneta Está potente ¿No? Sí, ese carro Está potente Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Es que ese carro Está muy bonito Y me da miedo Ese carro está muy bonito Y me da miedo Rayalo Vean acá Esto sí no lo puedo hacer En camión O sea De que voy rebasando Así en curva Con este bus Eso solo lo hago Con este carro En camión No lo puedo hacer Porque pues obviamente Ya me da un poquito Más de miedo De que pronto vaya Y le embarra Y le pegue Al otro ¿Saben qué Si le hace falta? Es como el escudo De chivas Aquí En la parte trasera A ver Ahí agarraron a alguien Ese no era Ese inocente Mentira Vean Le hace falta Es como algo Acá en la parte de atrás Para que no se vea Tan simple ¿Verdad? Porque pues La parte de atrás Parece como un bus normal Un bus particular Claro Un bus particular Vibradores Vibradores Oiga pero esos vibradores Casi no hacen nada O sea no le hacen Casi efecto a este A este vehículo Y a muchos ya ven Que eso los pasa Así como Como si nada Como si fuera Carretera normal Uy 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 No se salga de la vía Ya por aquí Vamos a disminuirle Gracias por abrirme Campo aquí Muchas gracias Por abrirme espacio Y le metemos freno Ahí vamos Cruce Cruce Listo Listo Ay no Oiga amigo Los espejos No son para maquillarse Dicen por ahí ¿No? Oiga pero ya vieron Cómo se metió El otro carril Yo ya estaba cantando Victoria Y por poco Me accidento Por poco Me accidento Vean Audi 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 ¿Qué extraño es? ¿Qué extraño es ese vehículo ¿Verdad? Pues sí Tiene la marquita Ahí y todo Pero pues se me hace Como algo Así raro No se me hace tan conocido Uy amigo Cómo se le ocurre Metérsele así En una curva Eso no se hace Eso no se hace Fallets A ver Porque pues yo también Me estoy metiendo por ahí ¿No? Yo no es que me quede Muy atrás Con las imprudencias Vengan Uy es que esta carretera En realidad Uy no ¿Qué tal uno conducir así En la vida real? No Yo creo que uno Conduciendo así En la vida real O sea Estarse cruzando De un lado a otro O sea Eso es accidente Que vas a tener Fijo Fijo O sea Si no te accidentas En una Te vas a accidentar Más adelante Pero lo vas a hacer Porque pues obviamente Estarse cruzando así Es como un poco riesgoso O sea Yo me estoy cruzando Apenas adelanto A la otra persona Ahí mismo me cruzo Y vean Me acabo de meter Allá Al hueco Ay me va a volver a meter No 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 Le alcancé a hacer el kit Y espera Deja de acelerar Vehículo Listo Ya está Es que lo pasé a 80 Pasa esa curva Esa curva A 80 km por hora No amigos Me van a regañar Me van a regañar Por estar conduciendo así O sea Manejamos ayer Más prudentes Ah no Ayer también Ayer también Nos pasamos En una En una parte Nos fue un poquito Un poquito mal Con ese Con ese carro Que hasta nos asustamos Y todo Ya vieron ese vehículo Como Como brincaba ¿No? Como brincaba Y nos fuimos Ahora si Salimos amigos Nuevamente A la autopista ¿Cuántos kilómetros Nos faltan Para llegar 51 kilómetros Para llegar A nuestro destino Amigos Vamos a ver Vamos a ver Eso Aquí Estamos Vean Si ven la maniobra Del celular Eso también Es una imprudencia Amigos No debes de hacer eso Vean Eso es nada más Como para enseñarles Para hacerlos reflexionar A ustedes Venga lo tengo en neutro Vamos a dejarlo en neutro No ya vamos a meterles esta Esto lo hago es para eso O sea no es que yo sea imprudente Sino para enseñarles De que eso no se tiene que hacer Hasta que hayas mentiras Como voy a hacer eso En realidad Si lo hice Porque pues Sinergia Miradlo un momentico ahí Entonces Ya Ya estamos llegando A nuestro destino Atravesamos Completamente La rumorosa Con este Equipo De chivas 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 Vean las líneas A las que me refería Que son bien perfectas Son bien hechas Esas punticas Eso es lo que me gusta O sea Esos skins que realiza MasterScene Me gustan mucho Si gustan Pásense por su canal Escriben así MasterScene Creo que En los mapas También aparece El canal de él Cuando el mapa está cargando Aparece como la foto De los skins Que realiza Y pues por ahí Aparece el canal De él MasterScene Así lo pueden encontrar Y pues ahí Él tiene muchos Muchas Muchos skins Que pues les pueden gustar Y pues ustedes De pronto Los puedan descargar No sé si Si estén privados O algo así Pero solo sé Que los hace muy bien O sea Eso sí Eso sí Es lo único Que sé Que los trabajos De él Me gustan mucho ¡Ey! Pásalo, pásalo Amigos Me atore Me atore Me atore Me iba a poner a gritar Me iba a poner a gritar Por pasarme el semáforo Y me atore O sea O sea Traté de hablar muy rápido No sé si vieron ahí En esa esquinita Ahí apareció No sé si se vea En los videos Como aparecen Los conectados De Steam Ahí estaba apareciendo El canal de MasterScene Así es el nombre De él MasterScene Por si gustan Ir a verlo Hablando del rey de Roma El rey que asoma Así es que es el dicho Bueno pues ya No recuerdo Como es que sea Pero sí Creo que es así Creo que es así En realidad Y ya solo falta Un semáforo Un policía acostada Un policía acostado Y ya coronamos Y ya coronamos Vamos a bajarle por acá Oiga Como que todavía Tengo ganas De volverme a atorar Pero no Ya no va a pasar Ya no va a pasar Eso amigos Ya no va a pasar No va a pasar Ahí está Y vean Chivas Llegando a su destino Vamos a mandar pitidos Así como cuando juega La selección Colombia Así mismito Vean Vean Así mismito Huepa 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 A ver Hijo de madre Ya que Ya que Hijo de madre A ver Ay es acá Es acá Es acá ¿Por dónde es la entrada? ¿Por dónde es la entrada amigos? ¿Es por acá? Ay no es por allá Es por allá Lo siento Lo siento Lo siento Fue una equivocación que tuve Fue una equivocación que tuve Y fue un golpecito Que le metí ahí Ahí llegamos Como al terminal Pero pues en realidad Acá no hay como Un estadio O algo así Para traerlos Llegamos al terminal De Mexicali De Mexicali Aquí Y pues aquí Entramos Aquí entramos Aquí entramos Póngale cuidado La precisión Que tengo al estacionar Un bus No mentiras Esto solo una vez me salió No sé cómo Y me madres me salió El caso fue que yo intenté meterlo Y el bus entró O sea El bus entró Así de esta manera Bueno Así no Así no Porque me llevé a todos los pasajeros Pero una vez lo hice O sea Una vez estuve tan de buenas Que me salió Yo llegué Y fui a entrar Y sí lo hice Lo hice bien Esta vez no me salió Pero pues bueno Ya no No pasa nada No pasa nada Ay qué pasó Ay hay un muro invisible Amigos Hay un muro invisible Por eso no lo pude hacer Ah ya tengo la excusa Uy que le pego el otro bus No 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 Ahí no le pegamos Entonces a dejarlo más adelante Aquí Y nos vamos A ir directos Hacia acá Hasta esta parte Será que aquí si entramos No entonces Vamos a dejarlo En la parte de atrás Porque no Ahí Ahí nada más Es la salida De los buses Vean Porque aquí Yo lo puedo entrar Y lo voy a entrar No es que vean Hay un muro amigos Hay un muro invisible Vean Vean En donde me estoy subiendo En donde carajos Me estoy subiendo El caso fue que ahí fue donde dañé el vehículo Y pues bueno amigos Uy se la dio Se la dio Se la dio Se la dio Y pues bueno amigos Esto ha sido toda esta gran aventura Por hoy Con este impresionante bus Que transportaba a los jugadores Del equipo Chivas Mexicano Y pues bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Adiós Chivas ¿Qué starring Chivas ¿Qué Britain